Bueno, este es un tema que vamos a entrenar hoy, no lo hemos tocado absolutamente bien porque lo acabo de entrenar. Y lo vamos a invitar a bailar porque es un bass. Vamos a hacer un bass que se llama Absurdo. Un hermoso bass, como decía, de Homero Expósito y música de su hermano Virgilio Expósito. Bueno, vamos a ver cómo sale y vamos a hacer las pruebas que van a tocar con los amigos. Gracias. Gracias.